nada me estaban haciendo burla por mi cara nada más porque que saben que hay que ir de acá que de puro pollo de pollo de chicharrones de las ramos que es que sabe que es que me voy a chingar ay que pinche deliciosa esta madre piña sabrosa no no esta cosa que pura cosa buena según que va a estar muy buena la carne que no sé que aquí en la puerta de la boca que vamos a ver si es cierto qué puto bueno tanto pinche charrones yo te cuento esto van a venir haciendo daño voy a llegar con el colesterol bien pinche alto ramos patrocinados manda menos pinches 100 kilos por semana porque está más buena que porque su carne está más gruesa que sabe que a ver si es cierto que está buena no me hagan el veo a mí a mis milanesas de agua porque ya no hay de esos bien tomado si ahora sí me echó un bosquita pero digamos que esta carga está poquito diferente a la mía poquito o sea nada más en el grueso pero vamos a ver cómo sabe ahorita vamos a ver vamos a ver aparte eso no o sea que el precio 99 pesos el kilo o sea que pinche lo están vendiendo ya entonces que de acá la pinche gente no le quita el queso el empaque para comentarlo que pedo güey gente de acá del norte también rara güey creo que cuando allá en el pueblo decimos vamos a hacer una carne asada bien fina y que la chingada y todo eso que cortes y que es una carne asada normal aquí en la carne asada bien normal y la carta barata 99 pesos por kilo y además ni el bistec que me vendieron ahí está separado los de black and white lo que tienen ganas de cambiar mejor no le pongan las etiquetas no manches se la pusieron más sueca que mejor no les digo que que pero está bien sueca bueno ya llegamos todo bien todo bien está haciendo el conteo de los daños y todos estos perdidos a nuestro amigo mar un sacrificio que había que pagar pero pues la verdad esto chido todo divertido todo bien a lo mejor unos tres días por ahí lo encontramos esperemos bien lo dicen que que llega sin invitación se va sin que lo corran o no me acuerdo como era era algo así que le voy a decir a su mamá como que huele a gas y huele a gas o sea que fuga pues que mal chiste wey este perro está bien raro wey súbelo wey dicen que no compres adopta este perro está bien bonito vamos a llevárnoslo estamos aquí grabando entre las vacas la neta también pinches bonitas vamos a hacer una toma épica entre las vacas cuenta la leyenda que es en la casa del doctor que la hizo pero se murió algo le pasó y está abandonada está arriba de la montaña pero se ve bien perra vean las montañas también bonito que qué bonito tripié compré bueno es un monopo cansado de que te tomen fotos bien pinche fea si tú tomes unas fotos bien chidas compras un pichu palito compras tú tomas de la tupa y de tres metros así también necesitas un celular con una plumita para tomarlo y Así que gracias, se escuchan. Ahorita le pego, ¿verdad? ¡Se golpeó! El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Las pompitas, las pompitas. ¡Ja, ja, ja! Ajá. Dale, sin miedo. ¡A la madre! Primero, yo lo que dice, me platicé primero abajo, una y luego ya le daba abajo. La vista siempre va en la pelotita, ¿ok? ¡Uy! Se le abre un cristiano. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¡Ah! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Dale otro! La quinta la vencida. ¡Vamos bien! 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 ¿Han visto el meme del güey que de un lado va bien triste y del otro lado va bien feliz? Miren, este lado feliz, soleado, bonito y todo eso. Y este lado triste güey, nublado, con un chingo de feo y lloviendo güey. Bien, bien, oscuro, lloviendo, no manches, ahí está lloviendo. Y acá, feliz, feliz, como una lombriz, venga, solecito, bonito, papá. Sí, este es el meme. Efectivamente es el meme. Bienvenido a Santa Catarina. ¿Tienes sueño o tienes su propio? Pues mira güey, estoy aquí en Monterrey, pero yo siento que sí me ando aventando una hora o dos güey. Creo que es unas dos horas que llego. Fácil güey. ¿Cómo que, cómo que no han probado el charrón de las Ramos, no manches? Esos de las Ramos deberían de pagarme por publicidad. ¿Ya llenaron? ¿Se pueden comer frío? ¿No se pueden comer frío? Con salsita. No, prueba, no dejes que lo prueben. Salsita. A ver, a ver. Guau. Ahora, guárdeme esto. Sí, que bien. Güey, que bien grabaste. Hola. Esto es un cobre aparte. No, prueben esto de madres. Oye, que los que vienen con escala. De allá, porque a lo mejor sí, lo de Hermosillo. Prueben esto de madres. A ver. Pruebalos, pruebalos, pruebalos. También es que pedo, pruebalos. Pruebalos. Con chingones. ¡Qué buen servicio! Toma. Prueba, pruebale. Charrón de las Ramos, échale. A ver qué tal están. Vamos a probarlo. Venga. Quien no probó los chicharrón de las Ramos, aquí traemos. Prueben los, pruébelos. Que no haya probado los chicharrón de las Ramos, ¿a qué traemos? Que tenga el colesterol alto, no agarre, porque la verdad sí están cabrones. Pero pruébelos, pruébelos. Pruebelos, pruébelos. Pruebelos, pruébelos. Es más, va a querer comprar chicharrón de las Ramos mañana. También deliciosos. Chingones. No, les digo a las Ramos, chicharrones, señor. Pásenle. Ya que nos cancelaron el vuelo, miren, échale, échale. Charrón de las Ramos. Con comida, unos chingones. Que nadie ha venido aquí a Monterrey, no haya probado el charrón de las Ramos. ¿A qué traemos, señora? No quiere, pruébelos. Pruebelos, se comen fríos, no le pasa nada. Están bien buenos, ¿no? Y calientesos están todavía más buenos. Con un anuncio. Chicharrones de las Ramos, señores. ¿Alguien más quiere? Chicharrones. Dicen que el mal tiempo es buena cara. Así que, pues bueno, vamos con buena cara en el mal tiempo. Porque, pues, literalmente fue un mal tiempo. Pero vamos con buena cara. Así que, ya, estuve repartiendo mis chicharrones de las Ramos. Chicharrones de las Ramos, patrocíname, carnal. Nadie los había probado. Y todos dijeron, ay, qué rico se están. Ahorita vamos a hacer buen chicharrones de las Ramos. Ja, como dijo, ¿no? Oílo. Ya sabes cómo es esto, la barrota. Pues vámonos. Vamos a ver qué pinches vemos.